Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un submarino atómico fue secuestrado por un tal Homero Simpson. ¡Ay, Dios mío! Le dije que esa foto le iba a traer problemas. ¿Será Homero Simpson un comunista? Su padre habló en su defensa. Mi Homero no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno.